Saludo especial Tu sea ya cuacón, tu vinagüo mío Tu hueco de hoyo, yo sin acosión Saludo vinagüo, tu vinagüo mío Tu wa gustar, tu vinagüo mío Tu vinagüo mío Tu vinagüo mío Tu vinagüo mío squareda el gusto Y en el coba yo, se en la cocina y ni yo cuña Dicuna amigoy, nando kondoshin Xenya kusin, hiri yukunya Nando na amigoy, nando kondoshin Gustovakya, nako bayo Nasi bali, nako bayo Kuakuyoshana, kachiyu migoy Nando na koi, shimibayu Gustovakya, nako bayo Hey, hey, shakuenyelo Achao, shiragão Jura, gusto, vachiyu, shikai Hey, hey, hey Tampai